En este vídeo voy a explicar cómo calcular porcentajes o el tanto porciento de una cantidad. Vamos a calcular el 40% de 1200. Por un lado tenemos la cantidad y por otro el porcentaje. Mirad, vamos a utilizar la lógica. Si la cantidad, o sea, 1200, es el 100%, o sea, el total, entonces el 40%, que es lo que nos piden, será X, que es la cantidad que no sabemos. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora vamos a despejar la incógnita X. De donde X va a ser igual, este porcentaje lo podemos resolver mediante una regla de 3 simple, directa. Vamos a multiplicar los términos en cruz, o sea, multiplicamos 1200 por 40 y el resultado obtenido se divide entre 100, entre la cantidad o el número que está en el lado contrario u opuesto a la X, que está en la diagonal, que sería 100. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, donde X es igual a 1200 por 40, 1200 por 40, entre o sobre 100. Diremos entre o sobre, porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dirá una palabra u otra. Mirad, podemos simplificar, ya que los números terminan en ceros. Podemos tachar un 0 aquí, otro aquí, uno en la parte de arriba y otro en la parte inferior. Con lo cual vamos a multiplicar 120 por 4. Voy a realizar la multiplicación así, en horizontal. 4 por 0 es 0, no me llevo ninguna. 4 por 2, 8, no me llevo ninguna. Y 4 por 1 es 4. 480, no hace falta dividirlo entre 1 sobre 1, ya que sería 480. El 40% de 1200 es igual a 480. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.